La universidad es un lugar de innovación, por eso innovación y universidad son la misma cosa. En estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. We've developed incredible curriculum, we've developed incredible outreach. Es la carrera del futuro de alguien que quiera adentrarse en el apasionante mundo de los estudios políticos con la libertad como eje central. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Pilar Jiménez y soy la coordinadora de la carrera de Comercio y Relaciones Internacionales del EPRI, que es el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. El día de hoy conversaremos sobre el impacto de las plataformas colaborativas en el comercio internacional y para tratar este tema contamos con la participación de Miguel Ángel González, que es cofundador de BlizzWork.com y Andes Consulting Services, es un consultor senior y emprendedor chileno. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento aquí de compartir este tiempo contigo y con la universidad. Te alegro mucho. Bienvenido. Bueno, como habíamos estado conversando, nos interesaba, ¿cierto?, a los dos como abordar este tema que de alguna manera ha ido emergiendo en los últimos años y como en alguna conversación previa a este momento, ¿cierto?, me decías que también se pegó un salto importante como derivado de la contingencia de la pandemia y entonces me parecía que como para dar pie a la conversación sería como importante, creo yo, quizás si nos pudieras primero como enmarcar de qué hablamos cuando hablamos de plataformas colaborativas, ¿qué son? Bueno, fantástico. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Encantado. Quiero entender que cuando me planteaste el tema me encantó, me fascinó, creo que es sumamente importante y útil reflexionar acerca de este tema, las plataformas colaborativas, todos los cambios que se están generando a nivel de economía global, y economías locales, ¿ya?, gracias a la función que están ejerciendo la tecnología por medio de estas plataformas o sistemas computacionales, ¿ya? Para empezar a hablar de las plataformas colaborativas, yo creo que tenemos que enfocarnos o partir la conversación desde la esencia de que el ser humano es colaborativo por naturaleza, y siempre ha desarrollado actividades en las cuales ha intercambiado, vendido, ha arrendado, ha traspasado cosas. Pero con internet, ¿ya?, y con la masificación del uso de internet, y obviamente con el ingreso de los smartphones, esto en los últimos 10 años ha avanzado mucho más rápido, porque ha permitido que el intercambio entre personas se expanda a lo que existían siglos atrás, que está restringido al espacio donde tú vivías, a la ciudad, al pueblo, a la aldea, y con las plataformas digitales eso ya se multiplica por N, y te permite llegar y desarrollar todas las actividades económicas que se pueden hacer en el ámbito colaborativo. Hay otro elemento sintetico que transforma el concepto de los bienes, porque hoy en día ya pueden ser capitales, o sea, un capital, personas que tienen una segunda vivienda, una casa de veraneo, o tu vehículo que no ocupas, tienen la posibilidad de poder arrendarse a la otra persona, y todas esas características generan un salto importante en lo que se refiere a lo que estábamos acostumbrados hace años y años atrás. Entonces, como entendemos que las plataformas colaborativas están como derivadas, tú dices como de una característica que tienen las personas, tú dices que son colaborativas por naturaleza, yo le añadiría quizás a eso, que es así, pero que colaboran porque están gatillados por algún interés individual, y que esa colaboración hoy día tiene el espacio, o tiene como, claro, tiene el espacio derivado también como de los cambios tecnológicos a través de la historia de poder montarla como quizás con menores costos y disponibilizarla en un espacio que supera un territorio, incluso, o sea, se vuelve un interés. Pero pensemos como que quiero llegar al punto como de ejemplificar o que las personas que nos están viendo como que puedan entender una conceptualización de plataformas colaborativas. O sea, es plataforma porque está situada como en una nube, en un, o sea, se usa a través de una nube de forma tecnológica tecnológica y colaborativa porque entra diversos... La plataforma es el concepto tecnológico de un punto de encuentro digital en internet, ¿ya? Que permite la colaboración o el intercambio entre dos personas más o más, ¿ya? Y que está asociado por un lado a la economía colaborativa, por otro lado también puede estar asociado al conocimiento, al conocimiento colaborativo, donde se van aportando ideas una tras otra, ¿ya? Cuando nos fijamos en las plataformas colaborativas que están asociadas al consumo, por ejemplo, uno puede ver que está generando cambios disruptivos en todo orden de cosas, desde el transporte, ya, hasta el alojamiento, y el concepto en común es que permiten las plataformas digitales colaborativas hacer uso de activos o subvalorados o subutilizados. ¿Ya? Ok, ya, entonces como, ya para cerrar este punto, entonces podemos entender que es como un espacio virtual hoy día, por eso son plataformas, ¿cierto? En que las personas pueden conectarse, comunicarse y en este espacio resolver ciertas necesidades que presentan. Lo que estoy pensando, como el típico ejemplo, yo no sé si lo has escuchado, que no es de plataforma colaborativa, pero que podría ser como un ejemplo para dar el salto, este típico ejemplo del taladro. Ya. Por ejemplo, una persona que es dueña de un taladro, que no me acuerdo si acá se dice taladro, tengo la sensación que acá en Guatemala se dice barreno, se usa, o sea, durante todo el tiempo que tú eres dueño de un taladro, lo usas dos minutos en la vida útil del taladro. Entonces, no sería más eficiente que en un edificio de departamentos exista un solo taladro y como compartido entre todos los habitantes del edificio lo puedan usar las veces que uno necesita. Entonces, como estoy haciendo el salto que eso, por ejemplo, podría llevarse como a una plataforma colaborativa del edificio, como para hacer el ejemplo en pequeño, ¿no? y todos colaboran para resolverlo. Y entonces no compran 200 taladros, compran uno. Exactamente. Ese ejemplo es súper práctico y es como se daba antiguamente, no sé. Tenían que hacer veraneo y se le podía, no sé, arrendar solamente a tus conocidos, a tu familia, amigos, vecinos, parientes, personas que sean conocidas de mucha confianza. O poner una visión en el diario, antiguamente. Poner una visión en el diario, claro. Ni pensarlo a, uno no pensaba que se lo podía arrendar a una familia que vive, no sé, en París y que quiere ir a conocer América Central y estar en Guatemala, pero las plataformas que te permiten conectar a personas que están en otros extremos y que resuelven algo que es la simetría de la información, de que a través del perfil, del registro que tienen, tú puedes eliminar ese sesgo de información, de no conocerlo, las plataformas te permiten, te dan esa posibilidad. Y por otro lado, que esa familia que está en el otro lado del mundo sepa que tú tienes una hermosa casa y que ellas pueden alquilarlo por un periodo de tiempo. Y ahí llegamos, podrías como a lo mejor contestar el ejemplo de Airbnb, ¿no? Sí, bueno, Airbnb es un caso súper práctico en el ámbito alojamiento, donde, bueno, los boteles, un caso de oligopolio donde ya y hay una oferta apotada, ¿estás cuenta? Airbnb te permite que cualquier persona pueda entregar en su casa en arriendo y poder traspasar ese, o sea, transformar ese bien en un capital, porque finalmente puede generar un retorno sobre lo que tiene. Exacto. Y ahí lo interesante es la unión entre alguien que tiene una necesidad y otra persona que puede suplir esa necesidad. y ahí se da ese espacio de colaboración donde se saca al máximo proyecto a los bien y los activos. El ejemplo es martillo. Es mucho mejor que exista un martillo por un edificio o taladro que miles. Entonces hay un mejor uso de los recursos, un montón de cosas. ¿Y qué elementos crees tú que ya un poco lo comentaste como que dan espacio como al surgimiento o de repente como un poco como la explosión de las plataformas colaborativas? Sí, mira, hay un dato interesante que el New York Times, o sea, perdón, la Rista Times en el 2011 en los típicos rankings, análisis que hacen, establecieron que dentro de las 10 ideas más significativas son la economía colaborativa y las plataformas que llegan a ser una de las ideas que cambian el mundo en los próximos años. ¿Ya? Y otra estadística significativa del Instituto Brookings es que se proyecta que en los próximos 30 años las plataformas colegativas generen un 50% de ingresos de movimiento económico y hoy en día al 2018 era un solo 5%. En definitiva aquí como vemos que hay un inicio un camino que se empieza a desarrollar que no sabemos dónde no sabemos cómo lo puede conducir el ser humano en la innovación en el emprendimiento las necesidades que podemos observar porque pasa desde el personal chopper personas que van y toman tus productos en el supermercado hacen tu lista de compras como es el ejemplo de de la empresa chilena porque es más que una strap corner shop ¿ya? y te resuelve esa problemática de bueno que ocupar una hora y media en el supermercado te 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 quita una hora y media estar con tus hijos cuando estuviste todo el día en el trabajo bueno y hay personas que tienen la capacidad de poder desenvolverse y hacer ese trabajo por ti de hacer la lista ¿ya? y bueno lo hablábamos que yo te comentaba como anécdota acá en Santiago producto de la pandemia hubo una explosión en el fenómeno de personal chopper o de chopper y hoy en día uno encuentra en el supermercado un no sé tres o sea dos de cada tres personas que están comprando en el supermercado son choppers ¿ya? y así se dan fenómenos en distintas cosas en la educación también cursera es un fenómeno también significativo de cómo se puede generar ese ese traspaso de entre bueno esta necesidad que tengo yo y y esta oferta que tienes tú ajá y entonces pero o sea de alguna manera venían como estaban presentes o sea han estado presentes desde hace muchos años pero han ido como a la par entonces en el cambio como de las tendencias también del consumo de las personas y definitivamente quizá el es la pandemia la que les da el como les da como el salto final hacia el espacio que ocupan hoy día las plataformas colaborativas o sea como dices tú como dices tú o sea hoy día en los supermercados en Santiago de Chile se ven más personas que son de corner shop comprando que que individuos particulares digamos claro yo en algún momento creo que leí como un artículo donde hablaba justamente de eso y que hay tiempo y que se transforma o sea el comprador transforma todo toda esa experiencia como alguna técnica tiene una técnica o sea sabe exactamente como qué qué cosas con qué rapidez cuánto se demora en en dejarlas en el carro porque hay toda una cosa también que es un cumplimiento horario en fin pero ya ese es un caso está yo pienso como y hay otras como cosas que quizás no sé si estarán desarrolladas en aplicación pero que son como de uso ¿no? de como plataformas colaborativas por ejemplo como los carpools en en las ciudades que cada vez hay más tráfico bueno esto quizás es pre-pandemia las preocupaciones por la contaminación por el tráfico por la emisión de carbono al medio ambiente así que las personas van decidiendo cómo unirse en un auto ir en un solo auto y así también se ahorra como el estacionamiento que las metropolitales también es más caro se va produciendo toda una difícil encontrar una reunión al al centro de la ciudad hay que considerar el trayecto que te va a tomar la incomodidad y también el hecho de que tienes que encontrar un estacionamiento y a veces no es fácil encontrar estacionamiento entonces es mucho más práctico ir en un auto no sé Uber Kifi esas plataformas esas plataformas colaborativas ¿cierto? claro aprovecho en este en este momento las personas que nos están viendo que pueden ir haciendo sus preguntas y comentarios por favor todos invitados Miguel si Uber por favor como ¿qué pasó con Uber? ¿qué pasa con Uber? o sea de alguna manera parten súper como de manera espontánea como emergen este tipo de empresas o este tipo como de emprendimiento soluciones como la estábamos llamando en un espacio de manera libre porque como emergen sin seguir como el camino regular quizás como de las empresas más tradicionales al poco andar se van encontrando con situaciones como complejas ¿no? o sea Uber ha pasado por un montón de situaciones desde que desde que apareció desde que rumpió los mercados internacionales el hecho claro el hecho que son finalmente pasan a ser tan disruptivos o sea son tan disruptivos en su esencia que desencajan los modelos tradicionales de negocio ya porque se han afectado mucho los consumidores porque ven que existe una oferta más amplia y distinta y para algunos quizás una oferta de mejor calidad en servicio que lo tradicional que eran los colectivos taxis o transporte público por otro lado se ven afectados los taxistas en la mayoría de los países por otro lado los gobiernos se dan cuenta que no tenían leyes para regular eso porque en definitiva la persona que conduce su auto Uber de quien es empleado de quien es un emprendedor que utiliza una plataforma o es empleado de Uber porque recibe una instrucción de ir a tal punto y recoger a tal persona o bueno que cubre sus seguros legales laborales las cuentas entonces ahí hay uno ve que claro hay un hay un molde que estábamos acostumbrados nosotros un molde en la social en la economía en los modelos de negocio que estos emprendimientos de innovaciones llegan aterrizan y nos damos cuenta que el molde no le sirve desencaja sale fuera y empieza la pregunta bueno pero ¿y qué es esto? ¿y cómo lo entendemos? ¿es competencia legal o desleal? los taxistas tienen que pagar patentes y derecho a uso por derecho a transitar y los Uber no entonces ahí hay un montón de interrogantes y puntos de vista distinto o sea es que claro yo creo que es importante cómo abordarlo también desde desde ese punto de vista porque cuando y Root en una en un mercado un un producto similar que tiene ciertas características novedosas y que parece además como más asequible y mejor que podría ser el caso de Uber porque o sea su servicio es súper bueno hay actores que se ven que se ven perjudicados como lo decías tú o sea los taxis yo me acuerdo ¿qué fue? en España que hacían eso bueno y en Chile también en las manifestaciones de los taxistas en las calles que paraban el tránsito hubo momentos acuérdate que en Santiago en Chile uno subía con temor a un Uber porque había personas a las que los taxistas los seguían los seguían para increparlos o sea se produjo todo eso que es como de un nivel social ¿no? y luego está como dices tú el de qué manera se hace cargo la autoridad para que todos los que prestan un servicio similar puedan prestarlo en un como en un marco similar claro en igualdad de condiciones o o seguro bueno una de las desventajas de las plataformas colaborativas de consumo colaborativo que están asociadas a esta economía colaborativa son como los derechos de los consumidores porque en definitiva ya si no sé tienes un problema con este esta persona que te entrega el servicio de comprar tu lista de supermercado bueno ¿a quién le reclamas? también tiene sus desventajas lógico ahora en términos como hay mucho más oferta llevándolo como a un paso como más agregado porque en el fondo yo como que me atrevería a decir que ha habido una disrupción en el mercado y en los mercados de de este modelo de plataformas colaborativas para solucionarse estos problemas o ciertas o para cubrir ciertas necesidades detectadas ¿cierto? y una de las características quizás también de estas plataformas es que elimina también como intermediarios estoy pensando en un Airbnb claro entonces hace más corta la cadena sí o sea bueno hace más eficiente el servicio porque lo hace como un costo más barato claro porque eso se traspasa a las personas entonces tus vacaciones si destinadas una cantidad de recursos 100 ahora puedes hacer más cosas porque en definitiva el hospedaje el alojamiento de no es dos tercios de tu presupuesto entonces puedes hacer un mejor uso de tu financiero tus recursos podría ser una característica otra que decías tú es que en estos como sistemas de compra también como hay un ahorro de tiempo o sea como que en el fondo como que quizás cualquier otra característica o que caracteriza las plataformas colaborativas es que generan como como que son más eficientes puede ser hay menos intermediarios sí llegan a ser más eficientes porque además los costos de los costos que requieren son mucho más bajos ya o sea un hotel tiene una estructura sumamente distinta y es otro servicio con respecto a un elajamiento que tú entregas de tu casa claro y eso disculpa saquémoslo del ámbito nacional o sea este Airbnb funciona yo puedo arrendar una casa en otro país entonces también es como que me quita más intermediario sí o sea te permite conectarte directo con la otra persona si antiguamente uno podía intercambiar comprar arrendar con una persona que estaba en tu mismo pueblo que lo conocías o en el mismo lugar donde vivías ahora esto claro te da la posibilidad de que de que tengas un contacto que es n veces mayor a lo cual tu red tu red personal podía acceder y ya y eso y lo otro también que estoy pensando es como si hablamos como de esta irrupción de este modelo de negocio o sea cuánto estará creciendo cuál representativo está siendo o sea tú hablabas un poco de unos datos hace un ratito y y y cuánto tiene por crecer o sea cuál es la perspectiva o cuál será la perspectiva para este tipo de negocio en el mediano y largo plazo ¿no? o sea seguiremos como ese camino ha ayudado la pandemia a que siga ese camino sí mira la pandemia demostró yo creo que por un lado como sociedad como persona somos súper frágiles somos sumamente frágiles y expuestos a a pequeños cambios que generan un cambio muy trascendental porque todos tuvimos que permanecer muchas semanas o meses sin salir de la casa y ahí dio la oportunidad para que existieran estas soluciones que en definitiva llegaron a ser necesarias te imaginas hubiese ocurrido la pandemia en los años 80 o sea ¿qué hacemos? no había la posibilidad de poder pedir tu lista de supermercado porque no existían los personal chopper entonces aceleró mucho más y hay otro hecho importante que no hay que dejarlo de lado que la penetración y el uso de los teléfonos obviamente internet pero de los teléfonos móviles de los smartphones también y eso permite que tecnológicamente el servicio completo esté a disposición las 24 horas en la palma de tu mano y eso es trascendental porque tiene la posibilidad de tomar el servicio en la palma de tu mano el tiempo completo sí a mí lo que me parece súper interesante como poniéndolo a lo mejor con el con el criterio de la pandemia o entremedio es que quizás muchas plataformas colaborativas antes de la pandemia eran como de un uso más bien excepcional y la pandemia las ha transformado en un uso común o sea tú hablas como de las compras yo creo que lo de las compras es fundamental o sea cuánto cuánto tiempo cuántos meses cuántos meses incluso hoy todavía hay mucha gente que no ha salido nada de su casa o sea este segundo año que hay gente que no sale de su casa y entonces de alguna manera estas plataformas les han solucionado y les han permitido vivir adentro sin tener que ir y no al supermercado la farmacia la verdura la vestimenta la comida los deliveries de restaurantes o sea otra de las cosas que pasó muchísimo o no sé cuánto pero me imagino que hay bastantes casos yo conozco un par de casos que finalmente restaurantes deciden cerrar sus cortinas y dejar abiertos solamente como la cocina fantasma en que siguen desarrollando los mismos menús pero solamente para hacer delivery ahí hay un aspecto importante por ejemplo RAPID RAPID pedido ya Uber Eats pero bueno veamos RAPID que es latina es colombiana ¿no? sí y eso es importante porque la misma reflexión que hubiese pasado en esta pandemia donde nadie podía donde existían toques de guía restricciones para estar en espacios cerrados te aseguro que esto en los años 90 80 o en el 2000 hubiese hecho que no sé tres cuartas partes de los restaurantes hubiesen cerrado y quebrado muchos restaurantes acá la realidad de Chile y de todo el mundo es que pudieron seguir adelante gracias a las estas plataformas de última milla de logística no sé en que tú claro podrías seguir operando y yo atendiendo a sus clientes y entregando sus servicios y bueno manteniendo los puestos de trabajo y poder pagar el arriendo del local y un montón de cosas entonces el impacto a mi juicio es muy amplio o sea sumamente tiene muchas aristas y no solo se puede medir por el monto que se tranza o que se consume también hay que ver la cantidad de puestos de trabajo que permiten sostenerse a través de esto ahora me quedé pensando también como en el estándar de la calidad del servicio pensando como en una compañía tipo Uber que entra a distintos mercados de distintos lugares o sea de países en distintos estados de desarrollo y entra con los mismos precios y con la misma calidad entonces de repente y lo que pasó en Santiago me acuerdo es que el Uber era más económico y ofrecía un mejor servicio claro y ese mismo servicio así entró en los otros países o sea digo es una multinacional a esta altura que entra de determinada manera con determinado estándar que hace que sus competencias locales deban subir al estándar o sea marca la pauta para el resto o sea porque tú ya no quieres subirte en Chile en un taxi de un señor que te mira feo que te pregunta o sea te pide que le vayas diciendo por dónde se tiene que ir que no tiene vuelto además porque no tiene para darte el cambio de lo que tú le pagas o sea era un desastre y más encima era más caro y entra esto que te saludan te saben exactamente por dónde ir te ofrecen un dulce tú te sientes como más seguro en fin y eso haz igual en todos los lugares a los que entran yo creo que también ahí hay como un valor en términos como del estándar de la calidad del servicio sí pues es un aporte que no es difícil de monetizar pero que establece un mejor nivel de servicio y hace que todos se busquen y de la paz arriba ¿ya? porque el capta la preferencia a la referencia necesita mejorar eso continuamente ¿ya? esos elementos son súper trascendentales o sea y todo eso lo ha permitido a través de este puente que es la internet y los dispositivos digitales y lo más significativo atrás yo opino o creo que es la capacidad de emprendimiento de innovación del ser humano que no sólo es de quien se le ocurre el día y que vamos y la lanza al aire sino también de la gente que está dispuesta a trabajar en eso las personas que reparten en pedidos ya o rápidos ellos tienen la capacidad de emprender y trabajar en esa actividad y eso es importante porque en definitiva ahí están las cualidades positivas del ser humano en crear desarrollar y también de adaptarse a esas nuevas realidades ¿ya? 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 me pasa algo algo interesante porque bueno mi hijo mayor que tiene 9 años con sus amigos que tienen la misma edad y que obviamente se juntan y comparten no pueden salir a comprar del lugar donde vivimos del condominio porque son menores de edad y ahora que están de vacaciones bueno lo que hacen es como algunos tienen celulares piden por rapid no sé una bebida unas papas fritas y snap y esa es su forma o sea y claro uno dice bueno antes uno tenía que esperar a que lo acompañaran los padres o aguantarse claro lo resuelven en realidad el impacto es difícil así como medirlo específicamente porque es muy amplio o sea súper amplio o sea es amplio pero también es significativo diría yo como como generador de cambios también en los mercados locales o sea pensemos como en las en estas plataformas colaborativas es como de un carácter más global y lo que hacen cuando van entrando a los mercados locales cuando se van instalando es que van produciendo cambios también en ese mercado local o sea inevitablemente se pueden deprimir algunos competidores y otros mejorar y generar como una como sana competencia si tú crees ¿está bien? Exactamente y los cambios que tú señalas que se pueden dar a nivel local y que se dan a nivel global son impresionantes porque antes nadie si uno le contaba al abuelo de uno o al padre de uno oye papá ¿te imaginas un restaurante que no atiende a personas? no te dice ¿pero cómo? ¿un restaurante que no atiende de público? no, no atiende a público y ¿tiene mesas? no tiene mesas y ¿tiene garzones? no tiene garzones y bueno ¿y cómo es restaurante? bueno hoy en día existen claro claro en total es 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 un cambio súper sumamente grande muy disruptivo ¿te das cuenta? porque ahora claro no lo había pensado sí en ese es súper buena es súper buena buena manera como de de mirarlo ahora ¿cómo sigue esto Miguel? o ¿qué cosas te gustaría como dejar sentada en esta conversación respecto al impacto de las plataformas colaborativas en el mundo? yo creo que por un lado la capacidad de innovación y emprendimiento del ser humano tiene un espacio fértil y y un espacio para desenvolverse gracias a todos estos avances tecnológicos porque nos permite que el día de mañana creemos una nueva solución que realmente va a estar dando un home run a lo que son problemas de hoy en día ¿ya? un ejemplo por ejemplo o sea otras ideas claves la posibilidad de poder trabajar en nuestras casas a través de espacios colaborativos de trabajo o el conocimiento ya no sé Wikipedia donde ah claro esa es una colaborativa ¿no? claro ¿entra en la categoría? sí sí no de consumo colaborativo pero sí de colaborativo donde todos van aportando pero es plataforma colaborativa ¿no? claro donde todos van aportando ¿qué conocimiento? te das cuenta después hay una categoría de plataformas colaborativas que están ya más inmersas en un por ejemplo en una empresa y que son por ejemplo Dropbox ya o la misma plataforma que hemos creado ¿el Drive? ¿ah? ¿el Drive también o no? claro Drive Dropbox ¿y tú ¿tienes una? sí nosotros creamos Blitzwork ahí paso por contarte y que es una plataforma que permite tomar todos los procesos de la organización y llevarlos a un ámbito digital y trabajar colaborativamente con tus con tus pares en tu empresa con tu cliente y con tu gober entonces nos permite organizar en un mundo digital y tenemos clientes que claro que tienen sus equipos de trabajo trabajando en remoto pero mantienen la comunicación y el trabajo con sus probadores y clientes y los integran a su cadena si es lo importante entonces claro hay muchos ejemplos donde la colaboración del ser humano que es algo natural intrínseco ya a nuestra especie se ve manifestada gracias a la tecnología y el uso de esto claro entonces podríamos hacer así como un listado rápido para sorprendernos a nosotros y a los que nos ven como de ejemplos de plataformas colaborativas ya sean como de consumo o de lo que sea Blizz World que estás diciendo tú Blizz World plataforma colaborativa en el trabajo en tu organización ya está Wikipedia que me parece que es un ejemplo que nos saltamos pero es fundamental porque es cierto las personas con sus conocimientos pueden aportar y enriquecer como los temas que ahí se abordan ¿cierto? Exactamente está y en ese sentido como por ejemplo LinkedIn entra como plataforma colaborativa pensando que se comparte información ¿cumplirán los criterios o requisitos? Lo que pasa es que efectivamente uno comparte información y puede en un debate puede ir construyendo pero es mucho más fuerte dentro de el concepto de red social nos genera un producto colaborativo que es lo que hace Wikipedia exactamente que es lo que hace un archivo compartido de Drive claro ya perfecto perfecto ya entonces Drive me decías Dropbox te permite colaborar y trabajar en tu equipo colaborativamente ¿están desuso? Dropbox no pero no lo que pasa es que ahí las otras plataformas de OneDrive de Microsoft nos fuimos cuatro la operé un puerto cortito las plataformas de G Suite de Google claro tienen ahí sus tremendos sistemas de correo electrónico o Word y Excel que hacen que sea más natural ese trabajo con esas plataformas pero después y bueno viéndonos las plataformas ya que te permiten hacer un mejor uso de los recursos intercambiar bienes y todo bueno está Airbnb en el ámbito del alojamiento que te permite a ti no sé un activo infravalorado ya darle un espacio para que otra persona tenga un usuario ya en el auto bueno en el transporte auto sí bueno en Chile está la plataforma auto que es AWD que uno tiene la opción obviamente mediante una membresía a poder contratar o tener uso derecho a uso del de un vehículo en un espacio y tiempo y eso también es algo también es colaborativo también sí ahora me dicen por acá Miguel que no lo habíamos abordado pero yo creo que es fundamental o sea yo creo que está tan y lo tenemos tan como naturalizado ya en nuestras vidas a esta altura o yo por lo menos viviendo en un país nuevo Waze sí bueno también ahí hay un aspecto colaborativo importante porque las personas se avisan informan de de las condiciones en las cuales te puedes encontrar en el camino sí pero el que tú tengas como el GPS andando en el teléfono es lo que permite que otros puedan ir viendo el camino porque acuérdate que hay lugares que son remotos en que no hay Wazers y entonces te dicen mejor utilice el Google Maps ah ya porque el Waze funciona de acuerdo a cuántos Wazers hay que han trazado el camino exactamente entonces es súper hiper colaborativa sí pues por eso claro exactamente bueno otro otro ejemplo bueno en Chile también otro es un servicio financiero que se llama Cumplo que es sumamente interesante porque es un servicio que ofrece financiamiento a empresas pequeñas y medianas y a través de qué de algo que es sumamente esencial para las empresas en ese tamaño que es flujo caja ya que es corriente efectivo y las empresas tienen la posibilidad de si yo tengo una factura si Pilar Jiménez tiene una factura que le prestó un servicio a la empresa ACME súper grande importante que fabrica cosas para el correcamino y el coyote y tú decís claro esa factura te la van a pagar en 30 60 días más pero tú necesitas ese efectivo ahora bueno tú la entregas a Cumplo y yo Miguel Ángel González digo ah mira hay una factura que es Pilar Garay va a pedir a Jiménez y ACME bueno le paso cierto monto con un porcentaje si vale 100 bueno serán 90 a Pilar Jiménez para que tenga ahora el dinero y yo espero que me retorne 90 días más a que ACME pague entonces eso también es financiamiento del mundo de la finanza pero es colaborativo pero es interesante porque entonces son como los mismos actores que van pagando las facturas o sea como los mismos miembros de cumplo porque eso es como un factoring es un modelo factoring salvo que quien compra el derecho a cobrar esa factura es una persona natural claro claro ah y están entonces todos estos modelos como también como de crowdfunding ¿o no? es un crowdfunding pero que es la esencia está ahí o sea es una especie de crowdfunding claro entonces y obviamente genera un efecto de que para la empresa pequeña y mediana la tiene un mejor ¿cómo lo explico? un mejor una menor tasa de castigo por hacer factor porque el factoring necesita financiarse todos necesitamos financiarse entonces el factoring que son pocas qué sé yo 50 empresas lo castiga más pero una persona natural puede castigarlo menos y lo otro que es una alternativa de inversión para personas naturales lógico lógico que es un poco como el primer peldaño de la banca ética que está en Chile que es doble impacto que tiene como un funcionamiento parecido o sea se presentan proyectos de inversión y se financia a través como de personas naturales que deciden como invertir en ese proyecto es súper interesante claro eso también es una plataforma colaborativa yo digo que en aspectos concretos tiene la esencia lo colaborativo de que permite el intercambio de bienes recursos servicios etcétera entre personas ¿estás cuenta? y tendrá matices distintos de finanzas de trabajo de conocimiento pero nos ayuda a movernos en nuestro centro de sociedad de grupo perfecto que la tecnología utiliza todo esto para acercar personas que no tienen por qué conocerse y eliminar la variable que es la asimetría de información o ausencia de información porque no se conocen pero este sistema esta plataforma tiene la posibilidad de que a través de que alguien valoró tu servicio previamente puedas tener una buena categorización o tu historial y ahí sí creo que el blockchain también entra como en plataforma colaborativa tenemos unas preguntas Miguel para ti porque ya es hora de empezar con las preguntas primera pregunta para ti las plataformas colaborativas incentivan la inversión y desarrollo como de fuentes de trabajo que yo creo que se refiere como trabajadores o sea podría ser generadora de trabajo a ver voy a leerla nuevo las plataformas colaborativas incentivan la inversión y el desarrollo de fuentes de trabajo esa es la primera pregunta mira sin lugar a dudas genera oportunidades laborales genera espacios para que personas que están desempleadas se puedan emplear en forma independiente o que ven que esta nueva alternativa es una mejor opción para tener un nivel de vida a través de esa actividad también tiene sus desventajas porque muchas veces todos esos roles tú eres como no estás contratado por entonces también hay un efecto que hay que regular que son las condiciones laborales en las cuales se desempeñan las personas pero sin lugar a dudas genera una capacidad de innovación e inversión para que existan más oportunidades de desarrollo laboral y claro y de distinto tipo de desarrollo laboral que es como que abre un espacio que a lo mejor antes no estaba como que no existía entonces es un espacio para algunos que estaban fuera del quizás del mercado del trabajo pero estas condiciones podrían como serles adecuadas exacto en Chile ha ocurrido me ha tocado verlo que por producto de la crisis humanitaria en Venezuela hemos recibido y han llegado muchos venezolanos y claro necesitan hacer para poder conseguir un trabajo formal en Chile tienen que tener residencia de ingeniería y hay un círculo ahí que es difícil pero tienen que ir y muchos han desempeñado en Uber o Rapid y qué sé yo y tienen una posibilidad de poder mantener un nivel de vida digno y adecuado trabajando si si no hubiese estado Uber, Rapid etc cómo estarían viviendo claro hay más a ver una pregunta es a tu modo de ver Miguel ¿cuál es la proyección para las plataformas colaborativas en los próximos años? mi reflexión es que nos van a seguir sorprendiendo vamos a seguir encontrando formas sorprendentes increíbles fantásticas que va a aparecer algo que nos va a sorprender wow como no se me ocurrió a mí antes esa cuestión de un otro lado que las las reglas las leyes en los países van varias cuadras o kilómetros atrás claro y ahí hay un tema importante porque quieren acelerar el ritmo de los países en su en las leyes todo el ámbito de gobierno regenerar un espacio para que se desarrolle esta plataforma en un entorno adecuado que sea protegido que sea sano eso es súper eso es súper decidor y como lo lo voy a tratar como de hacer la pregunta porque una de las preguntas era como ¿cuáles son los retos? y quizá o los desafíos entonces quizá esto que acabas de decir es uno de los grandes desafíos ¿no? Exactamente solo siempre va a avanzar la innovación y el emprendimiento y la actividad va a avanzar mucho más rápido que que la regulación ¿ya? y el desafío es poder estar a todos uno de esos Sí ir avanzando hacia allá tengo más preguntas estamos hablando de Airbnb que es como típico ejemplo como para el sector turismo y justamente acá hay una pregunta dice ¿el turismo se ha beneficiado de las plataformas colaborativas? y también a tu modo de ver en tu opinión Miguel ¿qué otros sectores se han dinamizado con transporte? que efectivamente se ha ha sido una oportunidad ¿ya? el Airbnb es un espacio que el turismo lo puede aprovechar y ahí en vez de aprovechar ese servicio lo mejor es aliarse ofrecer servicios que estén que sean experiencias ¿ya? complementarios a veces no sabemos mucho como de lo que pasa en otros lugares que no sean occidente pero me parece que entra dentro de la categoría de plataformas colaborativas como la telemedicina y entonces como esos servicios que se dan en lugares como más remoto donde no hay tantas especializaciones bueno ni siquiera digo como fuera de occidente pero para qué vamos a ir tan lejos o sea podemos ver en algunos lugares como más rurales o inaccesibles por ejemplo en Chile que se han construido ciertas plataformas donde se puede ejercer la telemedicina y un doctor que está en cualquier lugar puede atender a alguien que está en otro lugar remoto y que no podría tener la posibilidad ¿cierto? como puede ser atendido de otra manera de manera oportuna además ¿sí? entonces como que de repente ¿qué otros sectores que no sean el turismo pueden dinamizarse o sean dinamizados? puede ser que como el sector o la industria de la información como de los contenidos también pueden haberse dinamizado con este tipo de plataformas pensando en que ahora lo que quisiéramos saber podemos buscarlo inevitablemente como la primera la primera entrada de Google en Wikipedia sí por ejemplo ¿no? yo el todo el mundo aparte no es conocimiento pero bueno hay una aplicación que se llama Udemy bueno doméstica no sé si la ubicas que también diseñadores artistas que son expertos en lo que hacen que dan cursos de grabar una clase varias sesiones y bueno después yo acá en Chile una persona en España graba sus clases de qué sé yo acuarela y yo puedo aprender a través de esta plataforma claro de la educación puede ser o de la capacidad de la educación de polibre claro ahí claro es parte de la economía colaborativa donde dos personas nos aportamos nos conectamos para cubrir la necesidad y ofrecer el servicio de otro ya vamos a hacer una última pregunta porque no no hay más tiempo déjame ver cuál bueno esta es una a ver la pregunta es la siguiente dice ¿qué opinan de las aplicaciones que permiten a los usuarios notificar que tienen COVID o que estuvieron en contacto con un caso COVID la pregunta es ¿serían plataformas colaborativas? buena pregunta porque es algo que nos que nos atañe a todos y es un poco hay un elemento importante ahí de responsabilidad pero también hay un otro componente significativo que es la privacidad de la información estamos a dos minutos ya creo que creo que por su esencia no sería una plataforma colaborativa dado que no estaría permitiendo que dos personas cubran necesidad o construyan un conocimiento en conjunto ¿ya? hay un sí yo creo que sí cumple ese requisito ¿sí? está bien está bien está bien pero bueno todo es latido pero pero soy el experto así que no pero súper interesante yo creo que hay muchas cosas que repasar y hay externalidades positivas negativas las regulaciones en los países siempre van a ir un poco más atrás la innovación y el emprendimiento va mucho más rápido ya las necesidades de desarrollo del ser humano ha quedado y evidenciado ¿ya? y son espacios de de aporte en común donde se crea más valor exacto oye Miguel yo te quiero agradecer porque ya tenemos que ir cerrando lo siento yo seguiría conversando toda la tarde entonces gracias Miguel gracias a todas las personas que han participado que han hecho sus preguntas que han estado súper interesantes y los invitamos desde el EPRI a seguir nuestras redes sociales porque siempre son súper activas son súper entretenidas que es arroba EPRI underline UFM en Instagram y y bueno eso gracias Miguel un gusto haberte tenido acá muchas gracias por la invitación y siempre está disponible muchas gracias para seguir conversando Antigua es un lugar especial un lugar maravilloso en la naturaleza han sido dos días en los que hemos dado un repaso a todo lo que es la Marroquín y también un repaso a todo lo que creemos que debería ser The Co-Creation Forum es I think the perfect instrument for achieving true freedom of the exchange of ideas and increasing the knowledge that we have hay que estar abiertos al descubrimiento de nuevas ideas en estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Francisco Marroquín los estudiantes son los dueños de su proyecto académico cuando uno agrega más mentes al proceso uno sale enriquecido porque descubre métodos que no hubiese pensado por sí solo una apasionante experiencia de co-creación y co-creatividad en la que personas de diferentes partes del mundo venían a crear la carrera del futuro 67 participantes pensando en el futuro de EPRI It's a really interesting opportunity to engage with people in a sort of bottom-up way to ask and try to provide some answers to important questions about education and society My expectations were actually superseded by reality that the reality actually worked a lot better la universidad es un lugar de innovación en cuanto deja de ser un lugar de innovación deja de ser universidad por eso innovación y universidad son la misma cosa This event is putting Francisco Marroquín and the networks of scholars in Guatemala students on the international map The future is very bright for EPRI and very bright for UFM to be continued... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.